Skatecrow Always and forever You and me baby Always and forever No, 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 no Skatecrow Siempre y para siempre Solo su y yo Siempre y para siempre Solo su y yo Skatecrow Siempre y para siempre Este que es la verdad Dese quiero sentir Ven aquí, eres para mí Tú y yo para siempre ser feliz Ay, sí, sí, ven a mí Yo soy para ti, tú eres para mí Eres la mujer más bella Skatecrow Ey, sueño mío, si tú no estás Ven acá, más quiero más No te cambiaría por nada del mundo Me enamoraste en un segundo Oh, 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 oh Always and forever We'll be right in today Skatecrow I'm spending the time Together with you Girl, you're always on my mind Baby, can we spend the night Don't wanna hold you so damn tight And I don't wanna let you go From my side Skatecrow Can we grow this relationship Or can we take it slow Cause I don't wanna speak That part of my list You're the one I wanna miss I wanna love you So soon let's make it grow Skatecrow Always and forever You and me, baby Always and forever No, 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 no Skatecrow Siempre y para siempre Solo tú y yo Siempre y para siempre Solo tú y yo Skatecrow Para siempre tú y yo Nena, quiero tu calor Amarrarte a la cama Este es mi amor, amor intenso Prendemos las velas y los incencios Pam, pam, voy devorando tu cuerpo Otra amorecita Yo en mis brazos caíta Tú me tienes a tu lado No te pongas triste Mi amor es sano Y con cojones te amo Yo te quiero más Y no lo digas en mano Skatecrow Beats Always and forever We remain together Always and forever We remain together Skatecrow Beats Feeling, feeling Together with you Girl, you're always on my mind Baby, can we stand tonight Don't wanna hold you so late And I don't wanna let you go from my side Skatecrow Beats Can we grow this relationship But can we take your soul Cause I don't wanna skip I'm part of my list You're the one I wanna miss I wanna love you so So let's make it grow Skatecrow Beats Forever Forever You're the one I wanna sam Yeah, you're the one I wanna love you so But can we place your soul Gracias por ver el video